LA BANDA DE CINCO Lo Nuestro es una serie que quedó inconclusa Supuestamente dimos por terminada Que inventas un pretexto, sacas una excusa Y a partir de ahí, segunda temporada Ese es el lema que ahora estás utilizando Si no te parvones, empiezas a tentarme Me respondes historias de vez en cuando Y cuando no contesto, empiezas a llamarme Y me escribe Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Mostramos fotos para darnos seno Pero entrañarnos siempre está primero Ay, porque ando buscándote, te vivo Imaginándote, te las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Ten en cuenta que sigo pensando, te, te Siempre me busca pa' recordar un TVT Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Y me escribe Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Para el luso, Coyote, Camilo, Inés de Los Ángeles y el chiquitico Y esto va pa'l creativo, Pepe Chávez y su amor Valeria, Valeria R Y en Quillami, Rubén Carbonell y Juanche Gordova El pollo Y ahí le mandamos a la linda Renata La hija de mi compadre promesa El medallo Otra vez estoy aquí y todavía pensándote Tú también estás pensándome Y todas las locuras del ayer No sé que te ataron de mí Y los motivos no lo sé Solo te alejaste y me alejé Vamos a intentarnos otra vez Y me escribe Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Es un dilema que ella y yo tenemos Ya nos peleamos y después volvemos Mostramos fotos para darnos celos Pero extrañarnos siempre está primero Porque ando buscando Tete Vivo imaginando Tete Las noches de travesura y de aventura Se borra lo y falle Ten en cuenta que sigo pensando Tete Si alguien me busca pa' recordarte, vete Las noches de travesura y de aventura Aquí se borra lo y falle Y me escribe Trato de no responder y no puedo Ganar las ganas de verla de nuevo Y es que no doy por olvidarla, no puedo Toca poquito el regla Y se lo llevas a Yomaira y a Harold Fernández En el tiempo de la alta del 5 Maicao, maicao Y en Santa Marta, Luisín José ¡Aló! ¡Aló! ¡Ja, ja, ja, ja!